De mi vida, me entregué el cuerpo y el poteo Mis cosas de lequeo, a la mitad de la tuya Tiene cara de lugar No me importa lo que yo no quería Yo no sabía, yo no sabía No me importa lo que yo no quería Parecer aventurero Que no sabía, yo no sabía Las que reen y las que lloran, las que son Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre el tierra Las tranquilas, las grandosas No me importa la bienvenida mujer Que no sabía, yo no sabía Yo no sabía Aunque ahora parece mal tuya Que no sabía Y debería ser Regrear tanto en amor De querido Sin medida Siempre estiré un poco de piedras A sus pies de mi vida Entregué del fuego el noche Y las causas de querer Para que todo lo vuelva Te dejará de mujer No me importa, no me perdieron Yo las amo, yo las quiero A lo mejor a la policía de tu vida Yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que llengan, las que sueñan Las que vengan, las que siguen Las que vienen con los pies sobre la tierra Las tragedias, las de guerra No me importa, no me perdieron Yo las amo, yo las quiero No lo soy para nada Aunque a ti me la parece a mi interior Yo las amo, yo las quiero Bueno, pronto Aquí nos vemos Yo las amo, yo las quiero Yo las amo, yo las quiero No me importa, no me perdieron No me importa, no me perdieron No me importa, no me perdieron Bueno, pues Eso es lo bueno A lo que yo les agradezco Vamos a ver, muchachas Bueno, vamos a ver